La empresa de seguridad CONSEC quiere acabar con 237 de los llamados escáneres, que son seres humanos con poderes telepáticos. Cameron Bale es un vagabundo, pero no como cualquier otro, porque él puede matar usando su mente. Por atacar a quien lo maltrató, es capturado y exhibido como una curiosidad. Después, Darryl Reebok acude a la presentación de un supuesto psíquico que escaneará su mente, pero algo sale muy mal y su cabeza explota. A pesar que asegura ser inocente, la CONSEC lo atrapa, pero cuando es transportado, utiliza sus poderes para hacer chocar el auto. Hace que un tipo mate a su compañero para luego terminar su vida y entonces escapa. Y este ataque va a llevar a la CONSEC a resolver que necesitan a un telépata bajo su mando para infiltrarlo en el grupo de los escáneres, aunque la real intención de esta empresa es reclutarlos para usarlos como armas. Para esta misión, el encargado será Cameron Bale, quien ya ha sido entrenado por el Dr. Paul Rudd, que es otro telépata que dice haber creado la droga efemerol, que disminuye las voces de su cabeza, permitiéndole controlar mejor sus poderes. Root le asegura que Daryl Reebok posee una lista y busca a todos los escáneres para que se le unan en contra de la sociedad y asesina a los que no aceptan, por eso él es un enemigo en común al que deben detener. Cameron va a una galería en busca de Benjamin Pierce, otro escáner que trató de matar a su familia cuando tenía tan solo 10 años. Él estuvo encerrado y se rehabilitó a través del arte. Escaneando el lugar, descubre que Pierce está en una cabaña. Cuando lo encuentra, pregunta dónde está Daryl Reebok. Él no revela nada y en eso aparecen hombres armados para acribillarlo, al parecer enviados por el rebelde. Sin embargo, Cameron usa su creciente poder para terminarlos. Antes que muera Pierce, entra en su mente y descubre un nombre, Kim O'Briest. Se va a buscarla y ella le muestra que con la concentración de vida, todos los telepatas pueden juntar sus mentes como una sola conciencia. De nuevo, un grupo armado aparece. Como son demasiados, terminan huyendo. Luego exigen que diga quién es, porque donde aparece siempre hay violencia. Él revela la verdad que fue enviado para hallar a Reebok. Mientras tratan de refugiarse, son acorralados por este tipo y aunque dispara, Cameron logra someterlo. Lo escanea y observa esta ampolleta que le pertenece a una farmacéutica. Se infiltran ahí y resulta que ellos fabrican el efemerol para la Consec y hay un programa llamado Ripe creado por Reebok, pero que solo se tiene acceso a él desde la misma Consec. Mientras tanto, Reebok calma a Brandon Keller, un alto ejecutivo que ha traicionado a la Consec bajo la influencia mental del escáner. Él tiene miedo que lo descubran, pero le indica que si alguien sospecha, deberá matarlo. Después, Cameron llega a confrontar al mismo Ruth, porque también descubrió que la farmacéutica fue fundada por él y luego se la vendió a Consec. Le dice que vio a Reebok ahí y que ellos le surten efemerol. Además, que el programa Ripe está bajo el mando de la Consec. Y eso quiere decir que alguien de la empresa está trabajando para el rebelde. Keller captura a Keen y la interroga. Él sabe que la mujer no es del grupo rebelde y quiere saber por qué está ahí. Kim hace uso de sus poderes para escapar y él ordena que la maten. Cameron va a buscar a la chica. En eso, Keller aparece. Y al ver esto, le dispara a sangre fría. Después de ayudar a Kim, Cameron usa una cabina para entrar a la computadora antes que borren la información. Sin embargo, Keller se da cuenta de lo que pasa y ordena activar la autodestrucción del sistema, lo que dañará la mente del telépata. El sistema se apaga y comienza a freírse. Explosiones suceden por todo el cuarto de cómputo y de paso, también en la estación de servicio donde están Cameron y Kim. Aunque afortunadamente, ellos salen ilesos. Poco después, buscan a un doctor del que saben ha recetado el efemerol en muchos pacientes. Kim cae desmayada y vemos que Daryl Reebok ha llegado. Cameron le dice que pagará por la muerte de Ruth, quien fue muy bueno con él. Él responde que se equivoca, que el doctor no era bueno y lo tenía vigilado desde que él era un simple vagabundo y solo le ayudó cuando quiso utilizarlo. Le pregunta si sabe quiénes fueron sus padres. Cameron no lo sabe. Entonces le revela que Ruth era su padre y también el de él, por lo que ellos son hermanos. Como no le cree, le muestra una revista donde se informa que en 1947 se desarrolló un calmante que tuvo efectos secundarios. Y resulta que Ruth descubrió lo que producía, así que se lo dio a su madre durante el embarazo de ambos y también a ellos después de nacer. Y por esta razón es que ellos son más poderosos. Reebok dice, pero no te preocupes, porque ahora con la nueva generación de Scanners que está por nacer, crearemos un nuevo orden donde dominaremos al mundo entero. Cameron lo llama desquiciado, porque justo eso intentó su padre. Ante la negativa para cooperar, los dos hermanos comienzan una pelea telepática donde empujan sus mentes al límite, mientras sus cuerpos sufren el terrible estrago de esta batalla. En el desenlace, el cuerpo de Cameron ha quedado calcinado. Kim sufre por lo ocurrido y nosotros vemos que Reebok sobrevivió. Pero no se confundan, porque este revela ser en realidad Cameron, que intercambió las mentes de cuerpo, por lo que ahora él usará la identidad de su hermano al que ha vencido. Amantes del miedo, espero que este video haya sido de su agrado. Les recuerdo que su suscripción es un gran apoyo para este canal. Déjenme un saludo en los comentarios, ya saben que siempre trato de contestarles a todos. Les agradezco infinito. Les voy a dejar una serie de videos para que hagan un maratón de terror si se atreven. Yo soy Mr. Cray y te deseo dulces sueños.